¿Pero qué les parece si en lo que leemos algunos comentarios vamos con el reporte del clima? Porque ya está Elsa lista para decirnos qué onda, cómo vestirnos hoy. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Este segmento del clima es patrocinado por Edmundo Treviño. Abre tu negocio en los Estados Unidos, desde México. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz viernes para todos. Y bueno, les cuento las condiciones del clima para el día de hoy. Iniciando el fin de semana, en la Ciudad de México amanecieron con 14 grados centígrados. El día estará mayormente soleado y la temperatura llegará a una máxima de 27 grados centígrados. En Guadalajara comenzaron la mañana con 18 grados centígrados. El día estará soleado y se alcanzará una máxima de 33 grados centígrados. Recuerden utilizar protector solar en todo momento, sobre todo si van a estar al aire libre. Ahora en Monterrey comenzaron el día con 19 grados centígrados. El día estará mayormente nublado y tendremos una máxima de 37 grados centígrados. Bastante calor para los regiomontanos. Aquí en la Unión Americana, en la Ciudad de Houston, comenzamos con 27 grados centígrados, 80 grados Fahrenheit. El día estará parcialmente nublado con posibilidad de tormentas por la tarde para que lo puedan tomar en cuenta. Y al mediodía la temperatura ascenderá a 33 grados centígrados, 92 grados Fahrenheit. En Atlanta comenzamos con una temperatura de 20 grados centígrados, 68 grados Fahrenheit. El día estará soleado con posibilidad de lluvias durante la noche y llegará a una máxima de 31 grados centígrados, 88 grados Fahrenheit. Ahora en la Ciudad de Chicago comenzamos con una temperatura de 17 grados centígrados, 63 grados Fahrenheit. El día estará nublado y tendrán una máxima de 26 grados centígrados, 78 grados Fahrenheit. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Que tengan un muy buen fin de semana. Yo soy Elsa Mésaga. Vuelvo con ustedes. ¡Gracias!